Tenemos totalmente en vivo a Arismendi Lantigua, que está desde la UAS, San Francisco de Macorís. Hoy la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la Funglode, está haciendo entrega de unos libros a la UAS de San Francisco. Vamos a ver a Arismendi, adelante. En estos precisos momentos se va a desarrollar una actividad de la entrega de libros de la Funglode a esta alta casa de estudio. Pueden observar en las imágenes la llegada ya del ingeniero César Fernández a este recinto UAS, San Francisco. César, estamos en vivo para Telenor Canal 10. El motivo de su visita por acá. Bueno, estamos aquí siendo honrados por el señor director de recinto a recibirnos en nombre de Funglode y el presidente Fernández. Venimos a hacer entrega de un juego completo de los 32 libros, que es el compendio de República Dominicana 2044. Como ustedes saben, es un estudio que se hizo de todas las provincias. Y en el día de hoy, el presidente Fernández, en nombre de Funglode y nosotros, venimos a entregarle este juego para que esta universidad, todos los estudiantes tengan la posibilidad de consultar este interesante estudio sobre el desarrollo del país. En estos libros, por ejemplo, la planificación de la provincia de Duarte, ¿cuál es el proyecto de Estaca? Bueno, hay proyectos históricos y emblemáticos, como la Casa de la Cultura, es algo demandado por los franco-macorizanos hace mucho tiempo. La Cañada Central, el Hospital Infantil, el Hospital para la Mujer, la Circunvalación de San Francisco de Macorís, San Francisco, la entrada a cuatro carriles. Hay un sinfín de obras, no solamente de infraestructura para el desarrollo, pero también para el desarrollo humano. Bueno, hay politécnicos, hay centros deportivos. Son más de 50 obras que el presidente Fernández, junto a los franco-macorizanos, ha pensado para que lleguen al desarrollo en el 2044. Muchísimas gracias. Medina, ¿cómo recibe usted? ¿Qué tan importante es la entrega de estos libros a esta alta casa de estudio? Bueno, primero, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, agradece ese gesto de la Fundación Global y Desarrollo Funglobe, de entregarnos un estudio de las 32 provincias de la República Dominicana en términos de las obras de infraestructuras que deben construirse de cara al Bicentenario, al 2044. Y se trata de un material, un material de obligada consulta para los diferentes sectores económicos, sociales de la República Dominicana. El movimiento popular, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de San Francisco de Macorís, los estudiantes, los profesionales, van a tener a disposición en esta biblioteca tan importante obra para consultar y para que se empodere la sociedad de esas obras que son vitales para el desarrollo socioeconómico de la provincia y de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del ingeniero César Fernández en representación de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo Funglobe. También las declaraciones del doctor Miguel Medina, quien es rector de esta Casa de Estudio Recinto UAS, San Francisco. Ahí pueden observar ustedes en las imágenes ya la entrega formal de estos libros de planificación 2044 a esta alta casa de estudio. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Aris Méndil Antigua, desde nuestro recinto UAS.